Bienvenidos a nuestro vídeo de curiosidades sobre animales. En el mundo hay una gran variedad de criaturas fascinantes y sorprendentes que nos asombran con sus habilidades y características únicas. Desde los animales más pequeños hasta los más grandes, desde los más peligrosos hasta los más amigables, cada uno tiene algo especial que los hace interesantes. En este vídeo, exploraremos algunos de los datos más curiosos y sorprendentes sobre el mundo animal que quizás no conozcas. Prepárate para descubrir algunos hechos sorprendentes que te dejarán con la boca abierta. Empecemos. ¿Sabías qué? 1. Los gatos tienen más huesos en sus cuerpos que los seres humanos. Aproximadamente 244. 2. Los perros tienen alrededor de 1700 papilas gustativas, mientras que los humanos tienen alrededor de 9000. 3. El ronroneo de los gatos no solo significa que están felices, también puede indicar que están ansiosos o enfermos. 4. Las tortugas pueden respirar a través de sus traseros. 5. Las cebras tienen rayas únicas como huellas dactilares humanas. 6. Los elefantes son los únicos animales que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. 7. Los perros sudan a través de las almohadillas de sus patas. 8. Los tiburones tienen la piel más áspera de todos los animales en la tierra. 9. Los gatos tienen una vista aguda y pueden ver en casi completa oscuridad. 10. El corazón de un colibrí tarde entre 500 y 1200 veces por minuto. 11. Las ovejas pueden recordar hasta 50 caras y objetos durante dos años. 12. El cerebro de un perro es similar al de un niño de dos años de edad. 13. Los murciélagos pueden comer hasta 1200 insectos en una hora. 14. Los pulpos tienen tres corazones. 15. Las serpientes no tienen párpados ni orejas externas. 16. Los canguros pueden saltar hasta 6 veces su propia longitud. 17. Los pingüinos pueden saltar hasta 6 pies en el aire. 18. El cerebro de un gato es biológicamente similar al de un ser humano. 19. Las hormigas pueden soportar hasta 5000 veces su propio peso corporal. 20. Los conejos pueden saltar hasta 36 pulgadas en el aire. 21. Los pájaros carpinteros pueden picotear hasta 20 veces por segundo. 22. Los caballos pueden dormir parados. 23. Los delfines pueden comunicarse entre sí a través de silbidos y chasquidos. 24. Los hamsters pueden almacenar comida en sus mejillas. 25. Los koalas duermen un promedio de 22 horas al día. 26. Las arañas tienen 8 ojos. 27. Los guacamayos pueden vivir hasta 80 años. 28. Los cangrejos ermitaños usan conchas de otros animales para protegerse. 29. Los erizos pueden correr hasta 6 pies por segundo. 30. Los sapos y las ranas no beben agua, sino que la absorben a través de su piel. 31. Las jirafas tienen lenguas azules de hasta 45 centímetros de largo. 32. Los osos polares son zurdos. 33. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. 34. Los leones pueden dormir hasta 20 horas al día. 35. Las vacas pueden caminar escaleras, pero no pueden caminar hacia abajo de ellas. 36. Los patos pueden dormir con la mitad de su cerebro activo y la otra mitad en reposo. 37. Y ahí lo tienes, algunas de las curiosidades más sorprendentes sobre animales que quizás no conocías. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo tanto como nosotros lo hicimos al crearlo. 38. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle like y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de estas curiosidades. 39. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacerlo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. También nos encantaría saber si hay algún animal en particular sobre el que te gustaría saber más. Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.